Giovanni Spiroza, esto vale Guilherme, Guilherme, Guilherme A ver que pasa con Marcelito Morena A ver que pasa con esta Wagner, 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 Wagner Sí, Marcelo ¡Gooooool! ¡La Cruzeira! ¡Marcelo Morena! A los 50 segundos De este segundo tiempo Gana Cruzeira Centro de Wagner, cabeza de Marcelo Morena Cruzeira 1 Real, Potosí, Ciro Marcelo Morena, el boliviano El autor del primero Y estuvo cerca en los primeros 45 minutos Y ahora se le da Entregó por el costado derecho ahora Para Fabricio Centro y el segundo ¡Gooooool! ¡Ramírez! ¡Gooooool! ¡Gol de Cruzeira! Apareció Ramírez Para que enloquequen los Torcitores De Cruzeira Cruzeiro Taz Real, Potosí, Ciro Cuando tenemos Siete minutos del segundo Tiempo ¡Ramírez! El autor del segundo Como dice nuestro relator Se le dio al Cruzeiro En siete minutos Pudo convertir Lo que no supo hacer En los 45 minutos Y aquí está el tercero Wagner Le marcó bien el pase Wagner Toco para Guilherme Está el tercero ¡Gooooool! ¡Aza! De Guilherme Para Cruzeiro Liquida el partido Ahora Cruzeiro Tres Real, Potosí Ciro El gol lo marcó Guilherme Para conjunto De Pelo Horizonte Terzo ordenado En el fondo El Real, Potosí Y aprovecha Con Wagner